y allá en la antigua. Vamos a escucharlo. Saludos. Allá en el aguacate y con ella saludar a toda la comunidad del aguacate donde somos oriundo por también del cercado y de las Guasumas porque somos de ahí de esa zona. Así que gracias a toda la gente que siempre nos nos hablan de que ven el programa día a día. Quiero iniciar nuestro comentario del día de hoy recordando un comentario que hiciéramos en marzo, a principios de marzo, cuando esto todavía no había comenzado a golpear tanto a la República Dominicana. Esto es con relación al plan social y a la gente de que están entregando ayuda. ¿Por qué? Porque hay mucha ayuda que está llegando a gente que ya tiene y hay mucha ayuda que está llegando a gente que tienen, por ejemplo, la tarjeta solidaridad, gente que incluso tienen buenos empleos y que siguen cobrando. Y lamentablemente hay ayuda que no está llegando a quien realmente lo necesita. ¿Por qué? Porque si usted va por un, por ejemplo, por una calle y usted va casa por casa repartiendo ayuda, usted no está focalizando la ayuda que realmente la necesita. ¿Por qué? Por falta de información. Y yo quiero compartir con ustedes este pequeño comentario que hiciéramos al principio, cuando nada de esto había iniciado y entonces luego venir con unos datos interesantes que quiero compartir con todos ustedes. Adelante, José. Bueno, a propósito de lo que yo decía ahorita con relación a la parte del plan social, quiero hacer un llamado a la población. Los que hemos trabajado en grupos sociales, los que tenemos experiencia trabajando en la comunidad, sabemos quién necesita y quién no necesita en la comunidad. Por ejemplo, yo soy de una comunidad rural de San Francisco de Macorís, se llama El Aguacate y El Cercado y Las Guasomas, esa zona ahí. Yo puedo decirle quiénes son la gente que necesitan en esa comunidad, porque los conozco, porque camino los callejones, camino las calles, camino los callejones y sé quién tiene más necesidad que otro, a quién hay que ayudarle en esta crisis. Yo entiendo que las comunidades ahora deben unirse a través de la Junta de Vecinos, a través de la Iglesia, a través de todos los grupos sociales y focalizar con un listado esa gente. Entonces, las comunidades tienen que focalizar, identificar a su gente. Realmente, nosotros, en la comunidad de El Aguacate, hicimos en el año 2017, hace dos años, un censo. Y yo le puedo decir, en función de ese censo que hicimos, quién tiene menor capacidad, por ejemplo, de ingreso en esa comunidad. Quiénes tienen diabetes, quiénes tienen enfermedades de riesgo, por lo menos de hace dos años. Se lo podemos decir, ¿saben por qué? Porque le estudiamos la comunidad. Sabemos dónde está cada quien, de qué sufre, cuánto recibe, más o menos por dónde andan sus ingresos. Los conocemos, pero además caminamos las calles, caminamos los callejones, sabemos dónde está cada quien. Nosotros lo compartimos cuando ni siquiera, cuando ni siquiera se había compartido o se habían sometido estas medidas drásticas. Y yo quiero compartir ahora con ustedes la información de lo que yo decía. Atención, Siquio ONG de La Rosa. Atención, Fulvio. Ustedes que hablan siempre de modernidad. Yo les invito a que, como Alex, el flamante alcalde de San Francisco de Macorís, no lo hizo, pese a que yo le dije que tratara de hacerlo, intenten hacerlo ustedes. Entonces, así como se hizo en esa comunidad, y le voy a dar datos ahora específicos, la gente de la comunidad lo sabe. Le voy a dar datos específicos. Ojalá el ayuntamiento de San Francisco de Macorís comience a conocerse a sí mismo, a su municipio. ¿Cómo? Investigando, estudiando su municipio por sectores. Y tú dirás, bueno, eso le toca a la ONE. Olvídense de la ONE, que hace un censo cada 10 años. Eso no sirve para nada. Total, aquí no sabemos cuántos somos en este país. ¿Por qué? Porque eso le ha tocado a la oficina de datos, de estadística. Y esa gente, al fin y al cabo, cada 10 años la información no sirve. Está desactualizada. Y por eso cada cierto tiempo, cada dos o tres años, debería estarse renovando el censo en cada municipio por sectores. Y ojalá el alcalde, Siquio ONG de La Rosa, me escuche. Porque así como le llevan las críticas, el grupo de Chimoso, que a veces hay en los partidos, así como le llevan las críticas, también llévenle esta propuesta para que él escuche. Ojalá pudiéramos conocerlo en profundidad. Damos un segundo frase para no perder el hilo. Este trabajo que se hizo en la comunidad del aguacate, que estuvo ahí Robert Abreu, eran estudiantes, señores, entre profesionales y estudiantes. Hicimos el trabajo. Robert Abreu en el aguacate, Angelina Romero, Melissa de Jesús, Guillermina Rivas, Rosa Baez, Janibel Compress, Rosemary Esteves, que fue la persona que hizo la tabulación, y un servidor. Hicimos ese trabajo en unos cuantos días. Pues adivinen que nosotros identificamos en la comunidad del aguacate que tiene 189 viviendas, o tenía en ese momento, de las cuales 174 estaban habitadas para un 92% y 15 viviendas no estaban habitadas para un 8%. Nos dimos cuenta, nosotros dividimos el sector en cinco cuadrantes para poder contarlo bien, para poder trabajarlo bien. Le pusimos aguacate norte, aguacate centro, sector los rincones, sector la mina y aguacate sur. Y adivinen que nosotros tenemos, de cada uno de esos sectores, una vaina interesantísima. Aquí ustedes pueden ver, mírenlo ahí. Esto fue como nosotros lo dividimos, son los habitantes por sector. Por ejemplo, nosotros le pusimos así, el aguacate norte, pueden ustedes ver ahí, que tiene, déjenme verlo aquí en el PowerPoint, porque ahí estoy un poquito confundido. En el aguacate norte, ustedes pueden ver que hay un 27%, no, un 15% de los habitantes de la comunidad. Pero, en el 27%, lo representa el aguacate sur. Vemos ahí el verde, que es el sector de los rincones, que es el que le pusimos, representa un 20% de los habitantes. El rojo, es el aguacate centro, que es la parte céntrica de la comunidad, representa un 15% de los habitantes. Y ese morado que ustedes ven ahí, que es el sector de la mina, un 23%. Nosotros determinamos, en esa comunidad, que tiene un total de 516 habitantes, con un promedio por hogar, y podemos entrar para acá, ya no sé, con un promedio por hogar de tres personas. Promedio por vivienda. Pero, ¿qué también nosotros identificamos? Identificamos que esa comunidad, el 53% de los habitantes son hombres, frente a un 47% de los que son mujeres. Pero, además, ¿qué nosotros identificamos? La cantidad de habitantes por sector dentro de la propia comunidad. ¿Y qué ha identificado? El rango de edad. Por ejemplo, podemos aquí saber que de 0 a 13 años, habían 122 habitantes. De 14 a 17 años, habían 50 habitantes. De 18 a 25, 85 habitantes. De 26 a 35, 107 habitantes. De 36 a 50, 94 habitantes. De 51 a 64, 71 habitantes. Y de 65 o más, 47 habitantes. Yo quiero retar aquí a cualquier comunidad que me dé esos datos. Pero no solamente eso. Nosotros le podemos decir de esa comunidad, quienes, así como yo decía en el video, quienes sufren, por ejemplo, de diabetes. ¿Quiénes tienen hipertensión? ¿Quiénes tienen algún tipo de discapacidad? ¿Por qué lo investigamos? Entonces, ¿qué resulta? Cuando vienen las situaciones de emergencia, los municipios que se conocen a sí mismos, pueden dar mejor respuesta. Por ejemplo, el plan social, igual que ese grupo, por ejemplo, de fuerzas vivas y los grupos que están llevando ayuda. Si se identificara el liderazgo de esa comunidad, ese liderazgo sabe dónde, dónde tienen que llevar las ayudas. Porque, por ejemplo, mi mamá que vive en esa zona no necesita ayuda. Claro que no, porque tiene su sueldo y tiene, por ejemplo, sus hijos que podemos responder por ella. Pero al lado hay gente que necesita. Pero si usted no lo conoce, es posible que usted vaya y lleve el fundo a mi casa. A donde mi mamá, que no la necesita. Entonces, es bueno siempre tratar de cada comunidad, y esto es una invitación que le hago a cada municipio, conocerse a sí mismo. Al principio, cuando estábamos haciendo este trabajo, me decían que yo estaba medio loco. Porque la gente a veces no entiende. Lo mejor que un municipio puede tener, lo mejor que una comunidad puede tener, es tener su propia información. Y hubo un caso, y esto es muy importante, hubo un caso donde una joven tuvo un accidente. Ella me está viendo, se llama Yamelca López, hermana de Rosaina, que es la que siempre escribe aquí. Del aguacate que tuvo un accidente y necesitaba una sangre. Y adivinen qué. Fácil, nosotros sabíamos el tipo de sangre que tenía la mayoría de gente que lo sabía en la comunidad. Porque le preguntamos. Hicimos la tabulación, e inmediatamente aparecieron las cantidades de personas de esa comunidad que tenían el mismo tipo de sangre que ella. Pero adivinen qué. Mejor aún. Sabíamos quiénes eran donantes y quiénes no. Inmediatamente le pasamos esos nombres a la familia para que le cayeran a 13 personas. En la comunidad. ¿Qué comunidad puede hacer eso? Pero ¿qué municipio puede hacer eso? Es más, yo reto a cualquiera, por ejemplo, a cualquier municipio, cualquier comunidad del país, incluyendo Santiago y el Instituto Nacional. Que me digan cuáles son sus datos estadísticos. ¿A qué no lo tienen? ¿Por qué? Porque no se están investigando. No se están investigando. No entrelazan esa información. Entonces, ojalá que Siquio ONG de la Rosa pueda promover esto en el municipio de San Francisco de Macorís. Es costoso. Puede ser que sea costoso. Pero tú debes utilizar a los estudiantes. A los estudiantes sociales. A los de contabilidad. A los de lo que sea. Para que se involucren en esto. Como hicimos nosotros en esa comunidad. Y gracias a Jorge Peña, que fue la persona que nos aportó las copias, ¿verdad? De los formularios. Porque el formulario tenía 173 preguntas. 173 preguntas. Era inmenso. Pero teníamos mucha información. Por ejemplo, nosotros venimos ahí. Y ahí sí, muchachos, podemos poner la imagen de Powerpoint, la segunda. Sabíamos hasta para dónde se había ido la gente de la comunidad. Míralo ahí. Miren, lugar hacia donde habían emigrado las personas. Hacia Estados Unidos. Míralo ahí. Un 28%. Y así va bajando. A San Francisco, me refiero. Emigrar desde el campo a la ciudad. A Santiago. A La Guazuma. A Santo Domingo. A El Cercado. A La Peña. A Huiza. Míralo ahí. Organizado. Y seguimos con las otras imágenes, muchachos. Por ejemplo. En ese censo. Nosotros pudimos determinar. O en esa investigación. Esas son las viviendas. Fíjense que el 65% de la gente nos dijo que su casa era propia. Y que un 13% se alquilaba. Que un 8% es prestada. Esas son las personas, por ejemplo, que viven en una casa. Porque trabajan en una finca y le prestan la vivienda. Y el 13%. Eso es un error. Eso es un error. No se especifica. Porque quizás a veces los muchachos por la premura no hicieron la pregunta y no se especificó. Pero sabemos que el 65% aproximadamente tiene su casa propia. Pero no solamente eso. Ya se me ha dado el tiempo. Por ejemplo. Miren lo del terreno. Más para adelante. Podemos pasarla más rápido, muchachos. El terreno. Lo que tienen título. Del terreno donde viven. 40%. Un 46% no tiene título. Sigue el mismo margen de error. De un 12% más o menos. Que no se especificó en la pregunta. Pero también vemos ahí que la pregunta que le hicimos de la condición de techo. La que sigue. Un 49% de los techos de las viviendas de la comunidad del aguacate son buenas. Un 25% es regular. Y un 13% es mala calidad del techo. Miren el 12% ahí como no se especifica de nuevo. Que fue el margen de error que tenía. Y por último. Miren esto. La última. El 78% de las casas tiene baño. Pero un 12% peligroso no tenía baño. O sea que hacen sus necesidades. Quién sabe dónde. Y un 10% aquí bajo el margen de error. No se especificó porque no se hizo la pregunta. Por eso. Y quiero concluir con esta parte ya. Yo quiero invitar a Siqui ONG de las Rosas. Las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís. A que tratemos de conocer nuestro municipio. Si nosotros hubiésemos conocido nuestro municipio. Inmediatamente identificamos. Y aquí también debe incluirse la gente de salud pública. Hubiese identificado todo lo que son hipertensos. Y todo lo que son diabéticos. A eso era lo primero que teníamos que caerle atrás. Para protegerlos. Y así hubiésemos. Esos datos. Ya, ya. Esos datos. Tú no se los has ofrecido. En este caso. Que lo está proponiendo al ayuntamiento. Y al. Debiera de hacerle llegar al ayuntamiento. Y a la salud pública. Esos datos. En aquel entonces. En aquel entonces. En el entonces Francisco. Eso lo presentamos. Yo lo recuerdo. Tú te acuerdas. Que nosotros lo presentamos en el programa. Y dijimos. Trata de hacer esto en San Francisco. Para que te case con la gloria. Te vas a convertir en el primer municipio. Que tiene sus propias estadísticas. Y sus propias informaciones. De manera particular. Y es como si. No le parece que no le está diciendo al alcalde. Se lo estoy proponiendo ahora a Siqui ONG. Mira. Tú tienes razón. Porque definitivamente. En los tiempos que fui regidor. Trabajé de cerca. Con el proyecto. Georeferenciación del municipio. Está aprobado. Siqui ONG. Lo único que tiene. Que pedirlo. En la sala capitular. Y ponerlo en marcha. El sistema de georeferenciación. Que nos permite. Hacer la data. De lo que es. La realidad del municipio. Existe otra resolución. Que fui yo. También. Que la propuso. En mi tiempo de regidor. Y está el registro. De organizaciones sociales. Y de ciudadanía. Que es obligatorio. Por ley. Lo que pasa. Que hay una ausencia. De planificación. Y de proyección. De los alcaldes. Que simplemente se convierten. En politiquería. Y de los mismos actores. Alrededor. Y tienen mucha razón. Porque. Existe. El registro. Por ley municipal. Es decir. Eso está en el artículo 228. De la ley 176. Y fue una de mis preocupaciones. ¿Tú sabes por qué? Porque a diario. Aparecían. Gente. Pidiéndote ayuda. Al ayuntamiento. Y ya tú habías recibido. De una junta de vecinos. Del mismo lugar. Exactamente. Buscando ayuda. Y yo decía. Pero esto no puede ser posible. Encontré. Que debíamos de organizar el municipio. Ya la ley lo indicaba. De que debe existir. Un registro municipal. De ciudadanos. Incluso. No bastarnos. Con el padrón. Que tiene la junta. Sino. Que verdaderamente. Sepamos. Quienes están actualmente. Viviendo en San Francisco. De Macorís. Porque hay muchos que se han ido. Y aparecen como si están. Residiendo aquí. En cédula. Francis. En ese estudio. Que nosotros hicimos. Aparece. De manera muy clara. Las personas. Que tienen tarjetas. Solidaridad. Tanto de la comida. Como del bonoluz. Y el bonogás. O sea. Que una gente. Que quiere por ejemplo. Dar ayuda. Dice. Mira. Déjame ir al aguacate. Déjame identificar. De esta persona. Quienes son. Ah mire. Usted tiene ayuda de aquí. Tiene ayuda de aquí. Entonces. Déjame. Esta ayuda que yo tengo. Llevársela a aquel. Que no tiene nada. Porque eso quedó registrado. Y es lo que yo le estoy diciendo. A las autoridades. Utilicen la información. Vamos a estudiar. Nuestro municipio. Y vamos a estar hablando con la gloria. Que si una gente tiene un accidente. Qué fácil sería. Inmediatamente tirar ese listado de gente. Que tiene por ejemplo. Sangre A positiva. Y una vez va a aparecer. Y lo que son donantes. Con ese listado de donantes. Qué bueno sería que cada municipio. Que cada comunidad. Tenga ese listado. Para poder acudir cuando lo necesita. Gracias. Yardyam. Vamos a ver si. Si. Se atienden estas orientaciones. Eh. Qué tenemos de WhatsApp. Y no sé si. El tiempo que tenemos. Porque. Más adelante quiero. Hoy. Ustedes saben que.